Al menos nueve personas fallecieron en accidente de tránsito solo desde el pasado 8 de diciembre hasta el 15 de diciembre, en varias colisiones que también dejan un saldo de más de una decena de heridos, según los reportes de los diferentes medios de comunicación. Es lamentable la situación, pues diariamente accidentes de tránsito son reportados desde distintas zonas del país. El artículo 303 de la Ley 63.17 sobre movilidad, transporte terrestre y tránsito es drástica, con las sanciones penales para aquellos conductores que causan de manera involuntaria lesiones y muertes a otras personas. En nuestro país, lamentablemente, las calles se tiñen de sangre donde diariamente cobran nuevas víctimas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.